Amigos, la verdad es que no sé que estoy jugando en este momento, es algo random que me encontré ahí por la Play Store No sé a quien quiera jugar esto, vámonos por fácil Ay, no sé de qué se vaya a tratar esto Creo que es gran inversión, Peppa Ok, aquí me puedo esconder tocando... Ah, ya, ya Ah, mira, una llave Haz clic en la puerta amarilla para esconderse Ah, en el armario Ok, yo creí que el juego iba a ser una porquería Porque de verdad la portada no me convence tanto, pero no Es una pistola Una parte del Taser ¿Y esto qué es? ¿También? Bien ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 Ya Está por allá Oye, ¿qué fue eso? Aquí no te puedes esconder, ¿verdad? No, no creo A ver, ¿qué más hay por acá? Te juro que vi algo Creo que vi algo por la puerta Pero... Ah No puedes esconderte cuando estás a la vista de... Ah Al menos el juego es inteligente ¡Ábrete! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ah! ¡N***! ¡No! ¡Ah! ¡My ears burn! Ok, era obvio, no Era obvio, era obvio Jugué muy a la rápida Aparezco aquí Mira, ya es... Ah, ya, ya, ya Esto no se abre Ah, no Ya, pero ¿por qué tan pronto? Vale, no, no pasó ni un minuto Espérate un rato No pasó ni un minuto, güey O sea, no mames Espérate Ya, po Ay, ay Man Qué tétrico se ve Por Dios Man, me da hasta miedo No, me voy a caer acá abajito Me voy a esconder acá Ay, Dios mío Qué tétrico se ve esta cosa Por Dios No me la puedo creer Voy a aprovechar de revisar Algunas zonas de arriba Vamos para acá, mira Ay, qué miedo Por Dios Piggy Una copia de Granny Necesito una chatarra Necesito una chatarra ¿Esto es una chatarra? Porque si no es una chatarra No sé qué será Necesito una chatarra Man, perdón si estoy tan calladito Es que de verdad Te creo que tengo miedo Estos juegos No sé qué le ¿Qué es eso? ¿Puedo esconder abajo la cama? ¿Qué pasó ahí? Ah, una muerte llevo Esa cuestión roja de la muerte Yo me voy a ir para acá Porque Es verdad que Una tabla Si viene para acá Me enojo Si viene para acá Me enojo No creo Y sabe dónde estoy Por Dios Es que sabe Es que sabe Es que sabe Por Dios Es que Mire, y ahora viene para acá Pero qué ¿Cómo? Ya No Con lo que me cuesta Me ponen dos Me ponen dos No Me ponen dos Por Dios Me ponen Es que Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío No, muero otra vez más Me ponen siete Así que Ay Esta puerta No me puedo creer Que está abierta Por Dios No me la puedo creer Por favor Dime que no viene Ok La verdad es que Tengo miedo Esto juego Ahí se ha ruido Creo Si aparece ahí Sería increíble Mira No te acerques tanto Ok Este juego Ni de chiste me lo paso No se ve No se ve malo Es una copia barata De Granny Pero Pero está bueno No está malo Está bueno Está bueno La verdad es que Estoy sorprendido No voy a negar eso Porque de verdad Hola La Granny Tiene una visión corta Esta Esta es lo contrario Todo lo contrario Ay 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 No sé qué hacer Ya me fui Yo siento que Exploré toda la casa No te estoy mintiendo Es verdad que me faltan Encontrar algunas cosas Pero eso no significa Que No sé Amigo Amigo estoy perdido ¿Qué te puedo decir? Es que nunca lo he jugado Voy a hacerla inteligente Voy a esperar que venga Cuando esté cerquita mío Y me tiro Acércate más Y ahí está bien Ok Aquí no explore No te encierras aquí ¿Qué puedo hacer amigo? Yo me voy Y hasta acá me despido Espero que te haya gustado El video Si es así de verdad Un like Ya lo estaría demostrando Algo random Sí fue algo random Que me encontré Por la Play Store Y no sé No sé si voy a dejar el link Es que de verdad Te juro que Me costó tanto Literalmente bajé 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 Hasta encontrar un juego Que me llame la atención Y encontré esta cosa Amigo Encontré esta cosa Esta cosa estaba acá ¿Qué más ¿Qué más quieres que te diga? Bueno yo hasta acá me despido Espero que les haya gustado Si es así Ya bueno Adiós mejor Bajé